La Palabra del Señor Queridos hermanos, estamos iniciando con la Palabra del Señor. Y hoy, como siempre, es Ezequiel que nos está acompañando durante este tiempo, del capítulo 34, del 1 al 11. La Palabra del Señor me llegó en estos términos, profetiza, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Tú dirás a estos pastores, así habla el Señor, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben apacentar al rebaño? Pero ustedes se alimentan con la leche, se visten con la lana, sacrifican a las ovejas más gordas y no apacientan al rebaño. No han fortalecido a las ovejas débiles, no han curado a la enferma, no han vendado a la herida, no han hecho volver a la descarriada, ni han buscado a la que estaba perdida. Al contrario, la han dominado con rigor y crueldad. Ellas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en presa de todas las bestias salvajes. Mis ovejas se han dispersado y andan errantes por todas las montañas y por todas las colinas elevadas. Mis ovejas están dispersadas por toda la tierra y nadie se ocupa de ellas ni trata de buscarlas. Por eso, pastores, oigan la palabra del Señor. Lo juro por mi vida, porque mis ovejas han sido expuestas a la depredación, se han convertido en presa de todas las fieras salvajes por falta de pastor, porque mis pastores no cuidan a mis ovejas, por ellos se apacientan a sí mismos y no a mis ovejas. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Así habla el Señor. Aquí estoy yo contra los pastores. Yo buscaré a mis ovejas para quitárselas de sus manos y yo les apacentaré. Queridos amigos, más claro que esto, solo el agua. Hey, veis de mañana. Pastores, pastores, pastores. Somos todos nosotros. Papá, mamá, empresario, presidente, ministro, cuantos, cuantos, todos estamos siempre con alguna obligación con respecto entonces a la comunidad. Nosotros nos llamamos comunidad. Upea dice, atihuasú, upea dice, eclesia, upea dice, iglesia. Upea dice, la ñandés, ya la ñandés, no ya la ñandés, bueno. Peñangaré comina a yema, por el pueblo. Peñangaré comina. Pero ustedes, y se dan cuenta, todo lo que fue nombrando el Señor. Y esto es lo cierto. No han fortalecido a la oveja débil. Pa'ela peñapoa, peñangaré, peñangaré, peñangaré. Ese chico de la calle. Pa'ela peñapoa, peñemí sé. Peñangaré, juventud, da joya. Pa'ela reñapoa, etcétera. Y así, por ese ignorante, por ese que no tiene escuela. Papá la vende de escuela, la vende de colegio, etcétera, etcétera. La vende de educación. Entonces, ya haya plazapá. Entre los que te apese, antemajasana. O sea, ¿qué hicieron por el cuidado del crecimiento de la persona? ¿Entienden? Entonces, queridos hermanos, es demasiado delicado, ¿verdad? Lo que nosotros reflexionamos desde la palabra de Dios. Porque esto es para encarnarlo. Esto tenemos que traerlo a nuestra realidad. Y hay tanta desidia, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios tiene que, tiene que. Y al final dice, yo mismo, yo mismo, dice el Señor. País y Copenanda, Pellapuza, Niole, EAPM. Tendré que ir yo mismo para hacer esto. Y entonces, los pastores no se apacentarán más a sí mismos. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí. Yo mismo voy a buscar mi rebaño y me ocuparé de él. Entonces, pidamos esa gracia también, ¿verdad? para nosotros en primer lugar, para que nosotros nos sintamos y veamos que estamos llamados por Dios a ser verdaderos pastores. No seamos entonces angurrientos, no seamos personas egoístas, sino que generosas como pastores que procuran hacer crecer a la persona y a la sociedad. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.